El Grupo Coral Valdense estará llevando adelante un espectáculo que se ha dado en llamar Madre Tierra el próximo domingo 7 de febrero allí en el parque precisamente que lleva el nombre 17 de febrero. Estamos en contacto telefónico con el director del Grupo Coral Valdense, Marcelo Gonet, a quien le damos los muy buenos días y bueno, Marcelo, hacénos un poquito tu presentación y contanos acerca del espectáculo que se viene entonces el próximo fin de semana por parte del Grupo Coral Valdense allí en el parque 17 de febrero. Bueno, mi nombre es Marcelo Gonet, soy el director del Grupo Coral Valdense, es un grupo coral polifónico a cuatro voces y con un ensamble instrumental de guitarras, teclado, batería, clarinete, violín. Es un grupo que viene trabajando hace muchos años, tiene 21 años, viene trabajando con diferentes directores y hace cinco años que yo lo dirijo. Bueno, ahora van a ser seis años. Es un grupo con el que estamos trabajando hace tiempo sobre espectáculos. El Grupo Coral presenta espectáculos con una temática en particular y en este caso los estamos invitando a todos para disfrutar y reflexionar sobre un espectáculo que acabamos de estrenar en Colonia Valdense en diciembre pasado, que el espectáculo se titula Madre Tierra. Es un espectáculo que pretende hacer reflexionar y pensar sobre qué tan cerca de la naturaleza estamos, qué tanta importancia le estamos prestando a esa relación del hombre con la naturaleza. El espectáculo pretende sensibilizar por medio de canciones y de textos, algunos de Pablo Neruda, sobre cómo el hombre usa la naturaleza. Entonces hay canciones que hablan de querer la naturaleza, canciones de, uso desde el buen término de la palabra, canciones desde cómo disfrutamos de la naturaleza, de los elementos, de la lluvia, del agua, del viento. Canciones que hablan de ir por la tierra, entonces son canciones más de protesta, de revolución, de querer tener la tierra y es una amalgama de textos, canciones y música instrumental y vocal que, bueno, se presenta en espectáculo integral, también incorporando iluminación y movimiento escénico. O sea que podríamos decir que es un espectáculo en sí mismo que pretende hacernos reflexionar y pensar sobre la tierra, sobre el cuidado o el no cuidado que estamos haciendo de ella. Bien, Marcelo, creo que ha quedado bastante claro y detallado todo lo que hace al espectáculo en sí, todo lo que hace al desarrollo del mismo en cuanto al grupo Coral Valdense y cómo se llevará adelante el mismo. Solo resta, bueno, darte las gracias y bueno, también antes de cerrar, si podés, confirmarnos, reafirmarnos y danos bien, bien los detalles entonces de todo lo que se viene allí en el Parque 17 de Febrero. Nos presentamos este próximo domingo 7 de Febrero a las 21 horas en el Parque 17 de Febrero. El Parque 17 de Febrero hay en Playa Fomento, la entrada va a ser por Playa Fomento y las entradas para este espectáculo son de 100 pesos que van a estar, se pueden adquirir ese mismo día ahí en el lugar. Así que realmente esperamos que, bueno, invitamos a la gente a conocer el grupo Coral, conocer el trabajo que hace mucho, que lo viene haciendo, conocer un grupo que en 2013 presentó su espectáculo en Mendoza, en Cantapueblo y que en 2014 siguió preparando otro espectáculo para presentarlo en 2015 y ahora en 2016 pretendemos, bueno, mostrar este espectáculo por diferentes lugares. Es un grupo que, bueno, ha varias veces viajado a Europa, ha presentado, se ha presentado en diferentes lugares y que quiere mantener esa tradición coral pero agregarle también una cuota de reflexión y de la concepción de espectáculo que a veces en el ambiente coral no se da mucho la concepción de espectáculo. Es un grupo formado por unas 30 personas y que, bueno, el ingreso y la conformación del grupo muchos son amigos, que se empezaron a juntar, después empezó a llegar otra gente al grupo y ahora, bueno, el ingreso ahora está un poco limitado pero hasta el año pasado estuvimos incorporando gente para este nuevo espectáculo. Es un coro, o sea, tiene sopranos, contraltos, tenores y bajos y desarrolla un canto polifónico, coral. A eso se le suman acompañamientos instrumentales y algunos instrumentos solistas, guitarra, violín y clarinete. Así que, bueno, tenemos todo pronto para que la gente pueda disfrutar de este espectáculo. Estamos trabajando hace mucho tiempo sobre él y esperamos que nos acompañen entonces el próximo domingo, 7 de febrero a las 21 horas en el Parque 17 de febrero en Playa Fomento.